Para mí me agrada mucho llegar a una universidad y compartir mi trabajo como universitario sobre todo, porque yo empecé este trabajo siendo universitaria en California. De hecho, yo había visto otro documental que se llama el señorita Salaia. ¿Qué valoraciones puede hacer sobre las instituciones que se supone deberían recordar los derechos de estas mujeres? Y las organizaciones que las apoyan. Bueno, ahora que estamos llevando el documental, hay varios espacios, en varias instituciones que han visto el documental, en el municipio público, varios fiscales, varios jueces, incluso la policía nacional y ha sido muy interesante porque realmente lo han recibido muy bien. No se han puesto a la defensiva ni nada. A finales del 2011, yo decidí que, bueno, por lo que yo había vivido en Guatemala y también todo lo que yo había visto, ¿verdad? No quería que el documental solo quedara como una denuncia. O sea, para mí fue mucho más de una denuncia como ya tenía la potencia de ser también parte de una campaña de predicción. Porque mi mentalidad es que no tenemos que esperar a que nos maten, a tomar acción. Ya que estamos llevando el documental a varias comunidades, es realmente una herramienta para que la gente no pierde silencio, ¿verdad? Y por eso yo decidí también compartir mi historia y poner mi denuncia personal en el documental. Para nosotros ha sido muy importante la denuncia y el testimonio como forma de reconocer esa tendencia cultural, de echarnos la culpa y también invertirlo. Es decir, no, esto no es culpa, no, o sea, la culpa es de la persona que causó el daño conscientemente, ¿verdad? Entonces ahora estamos innovando varios puntos documentales y al ver las denuncias de Bebeca y las otras denuncias que salen en el documental, más gente quiere compartir sus historias de forma para que pueda ayudar a más personas. ¿Cuál ha sido la respuesta más importante de los hombres al ver este documental? Bueno, uno de los acompañantes que nos había llevado de la capital para la comunidad que nos compartió de que al ver el documental empezó a reconocer sus patrones, que él también tenía tendencia machista, pero no se creía machista, ¿verdad? Pero al ver el documental se topaba con sus mentalidades y sus patrones. Y eso ha sido como muy satisfactorio de ver que eso puede, incluso mujeres han tenido la misma respuesta, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad machista, entonces todos y todas también tenemos tendencias machistas. ¿Cuáles fueron las diferencias entre la primera versión del escenario y la segunda? La primera, como que la amiga la estaba juzgando, no solo a ella, sino que también al amigo de ella. Estaba diciéndole que no podían tener una relación así, como ella le decía, porque tenía que darle algo a cambio. Y en cambio en la segunda, como ella la estaba escuchando y preguntándole para saber qué era, cómo era, lo que pasaba. Pero no la estaba juzgando, sino que le estaba diciendo también así, quizás, yo también quisiera ser así, tener una relación así. Y con eso quizás las personas se van abriendo más a la plática. El tema de los amistades entre hombres y mujeres fue como algo muy interesante que yo quería tratar y creo que a través del teatro también fui encontrando soluciones. ¿Cómo cambió la diánsia cuando cambiaron los papeles? Yo como oprimida me sentí sorprendida de su opresión, la verdad. Pues, porque ella es bien tranquila, porque ella es bien tranquila y todo, pero sí sentí su mirada, o sea que no es necesario que haya contacto corporal para que yo me haya sentido oprimida por ella, porque comenzamos en la dinámica de que ella empezó a caminar y me hizo caminar para atrás. Y ya no pude dejar de caminar para atrás, no podía caminar para adelante porque ella estaba ahí, así, imponente. Y es horrible. Yo, por ejemplo, trato de no hacer sentir mal a los demás, digamos que uno nunca sabe cuándo está siendo pequeño al otro, pero se siente horrible sentirse menos que los demás. Ser opresor como que es más fácil, es como decir que hay algo más en ser opresor que en ser oprimida, ¿sabes? Bien chocante, pero ha sido bien chocante. En realidad, la verdad es que hemos creado estos mecanismos de opresión, hemos aprendido una vez materializadas, pero no hemos sido las creadoras de esos mecanismos de opresión. En realidad, la verdad es que hemos creado estos mecanismos de opresión.